¡Que me voy, que me voy, que me voy! Ay marico, yo no... Verga, yo no quiero jugar esta mierda, pa. El que me choque es puto. Al que me choque le gusta a Andrea. Ajá, ahí está, a ver, primero. Maldita sea la mierda. Ya se sabía, ya se sabía, ya se sabía. Me fui sin querer, mi feo, estaba mirando para atrás. Maldita sea la mierda. Sáquenle el clip, sáquenle el clip. Ya le voy a sacar el clip, esperate. Ya le voy a sacar el clip.